Más hermoso que gozarse en la presencia del Señor, amén, él viene por una iglesia gozosa que le espera ferviente al amado de su alma, aleluya. Gloria a Dios, seguimos alabando al Señor, en Lucas 8, 39 dice, vuélvete a tu casa y cuéntale cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo, amén. Cuando podemos decirle al Señor, grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros, amén, gloria a Dios, y de eso se trata este yendo en esta noche, gózate delante del Señor con este canto, amén, gloria a Dios. Más hermoso que nos ve, es de eso, amén, gloria a Dios, y de eso se trata este yendo en esta noche, gózate delante del Señor con este ofgo, amén, gloria a Dios, y de eso se trata este yendo en esta noche, gózate delante delante del Señor. Que nunca más me mata, nunca más me mata, que me fue el poderoso que fue. Que me dejó en este mar o en este mar, para contar la dignidad de Dios. Que no me mata, que 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 me mata. Que me mata, 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 que me mata ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!